... Dolores Delgado podrá ser fiscal general del Estado. El Consejo General del Poder Judicial ha reconocido que reúne los requisitos necesarios, pero le ha puesto una nota bastante negativa al asegurar que carece de la imparcialidad necesaria. Desde el Partido Popular, Pablo Casado le ha dicho que más valdría que renunciase al cargo con esa mala carta de presentación, pero es poco probable, con lo cual seguramente se convertirá en la fiscal con menos apoyos entre los vocales de la historia. Mientras tanto, en el gobierno siguen ultimando los detalles de cara a esa cumbre bilateral, es así como la llaman, entre Pedro Sánchez y Quim Torra. La verdad es que Sánchez la mantiene, aunque todavía no hay una fecha definitiva, a pesar de que Torra está inhabilitado, porque dice el presidente del gobierno que Torra sigue siendo hoy por hoy el presidente de la Generalitat de Cataluña. Nos ocuparemos del salario mínimo. Ya saben que este gobierno tiene intención de seguirlo subiendo hasta alcanzar un 60% del salario medio para el final de la legislatura. Y nos preguntamos, ¿cómo está el salario mínimo interprofesional en España? ¿Está por delante de otros países europeos? ¿Por detrás? ¿En la media? Hoy les mostraremos el mapa del salario en Europa. Y un pequeño asunto. ¿Qué les parece a ustedes eso del PIN parental? Eso que Vox quiere implantar en Murcia y quizá después en Madrid, de que los padres tengan la potestad de decidir si sus hijos asisten o no a charlas extracurriculares acerca de sexualidad o de ideología de género o cosas por el estilo. Vox quería imponerlo en Murcia a cambio de apoyar los presupuestos, pero desde el gobierno la ministra Isabel Celaá ha dicho que de eso nada y que está dispuesta a ir a los tribunales contra esa libertad de los padres acerca de los temas sobre los que informan a sus hijos. Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Saben que cuentan para ello con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar también en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden utilizar el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche, en la Mesa de Los Intocables nos acompaña Juan Carlos Bermejo. ¿Qué tal Juan Carlos? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. Almudena Negro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantada de estar aquí. Bueno, muchas gracias. César Sinde, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Y Juan Carlos Barba, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, pues ya lo saben, se lo contábamos ayer. Finalmente, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha considerado que Dolores Delgado es apta para ser nombrada como fiscal general del Estado porque reúne los requisitos necesarios. Eso sí, la votación fue sin unanimidad y evitando pronunciarse sobre su idoneidad para el cargo. Los vocales se limitaron a determinar que la exministra de Justicia cumple con esos requisitos y aún así se registraron los votos en contra de siete vocales que anunciaron un voto particular discrepante conjunto además de varios votos concurrentes de algunos consejeros que aunque aceptaban que Delgado cumple con los requisitos legales adolece de falta de imparcialidad para el cargo. La verdad es que una fractura así en el Pleno del Consejo no se producía desde la elección de Javier Moscoso en 1986. Dolores Delgado será la fiscal cuyo nombramiento ha sido aprobado con el menor apoyo de la historia y aunque consigue el Placet lo hace con esa etiqueta de falta de imparcialidad. Desde Barcelona, Lorena Roldán, la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña ha dicho que el nuevo gobierno sigue coleccionando problemas con la independencia judicial. El gobierno de Sánchez e Iglesias sigue coleccionando problemas con la independencia judicial y con la separación de poderes. Han bastado solamente unos días para darnos cuenta que este gobierno no tiene ningún tipo de escrúpulo en atacar a la justicia o atacar a nuestras instituciones. En tan solo dos días el señor Sánchez ha politizado la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial se ha visto obligado a rectificar o a llamar al orden o desautorizar estas palabras del señor Iglesias que atacaban a la justicia. Pero desde el gobierno insisten en que ella reúne los requisitos aunque eso sí, prefieren mirar hacia otro lado cuando se habla del tema de la falta de imparcialidad. El tema de la separación de poderes está absolutamente consagrado y validado con la propuesta que se realiza de una fiscal con más de 25 años de trayectoria profesional impoluta y donde ha trabajado siempre por la autonomía del Ministerio Fiscal con los principios recogidos tanto en el ámbito constitucional como en el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. Luego no hay ningún peligro que temer con esa situación. Es perfectamente candidata más que suficiente para ese puesto y merecedora de ese puesto. Más que suficiente para ese puesto y merecedora de ese puesto. Pero no nos engañemos, llega con esa etiqueta que le ha puesto de falta de imparcialidad. Almodera, una muy mala carta de presentación para empezar en ese cargo. Nosotros desde luego vamos a recurrir el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. No es un golpe a la independencia judicial. ¿Y por qué entendemos esto? Es evidente que esta señora no va a ser imparcial. Pero es que además lo de la idoneidad. Yo no sé si es muy idóneo que ocupe el cargo de fiscal general una fiscal que se dedicaba a ir a comidas a decir que sus compañeros andaban con menores y que no puso eso en conocimiento de la justicia. Es que estamos hablando de Dolores Delgado, la de las grabaciones donde decía que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, era un maricón. Decía textualmente. Estamos hablando de esta señora tan vinculada a Villarejo y a Baltasar Garzón. Ni más ni menos. Yo no entiendo que cree que es impoluto el señor Campo. A mí esto me recuerda al nombramiento del famoso Eligio Hernández, el pollo del Pinar, que años después de su nombramiento, que fue recurrido también por el Partido Popular, nos dieron la razón. Claro, cuando ya no era fiscal general del Estado. Sí, a buenas horas. A buenas horas, claro. Pero va a suceder lo mismo. Es evidente que esta señora no va a ser imparcial y que esto no es más que un regalo a Junqueras y al resto de presos, de políticos presos, que no lo quería decir al revés. Te refieres a los políticos condenados por sedición. Efectivamente, a los golpistas. Es un regalo más de Pedro Sánchez, que además en su discurso de investidura ya anunció el giro hacia el autoritarismo cuando dijo, la ley por sí sola no basta. Y es que todos los autoritarismos comienzan despreciando la ley y además sometiendo a todas las instituciones del Estado. Y es lo que estamos viendo que está haciendo, pero sin piedad alguna y una detrás de otra, Pedro Sánchez. Estamos ante un giro autoritario del PSOE y un presidente que más que presidente, yo lo llamaría caudillo. Juan Carlos Barba, ¿qué te parece? Pues vamos a ver, coincido parcialmente con Almudena. Está claro que esto es un intento por parte del nuevo gobierno de inclinar el fiel de la balanza hacia una posición más favorable a sus intereses por parte del Poder Judicial. O sea, de controlar a los fiscales, dicho en Román Paraguino. Sí, pero yo contextualizaría un poco el tema. Desde el punto de vista de ellos, el análisis que se hace dentro del gobierno, las altas instancias judiciales del Estado, no solo las judiciales, pero bueno, vamos a centrarnos en las judiciales, tienen una tendencia muy conservadora. Estoy hablando del análisis que se hace desde el interior del gobierno. Entonces, para ellos esto significa, dentro de lo que es el combate ideológico, dentro del Poder Judicial, ellos están intentando equilibrar esa balanza. Es el análisis que hacen ellos. Pero vamos a ver, si la mayoría es conservadora, ¿por qué ha ganado 12 a 7 la opción que llaman progresista? Pues porque probablemente el tema no sea tan grave como se está analizando desde algunos medios de comunicación y por parte de algunos analistas políticos. Sí que, si me pides mi opinión, yo sí que creo que hay un cierto sesgo conservador en las altas instancias de la justicia. Yo eso sí lo veo, pero que hay un sociólogo que lo ha analizado muy bien en un reciente libro que se llama Andrés Villena y él ahí ve cómo se reproducen los altos funcionarios del Estado, también dentro del sistema judicial, y ve cómo ese sesgo conservador sí que se va manteniendo y conservando a lo largo de los años. Luego, desde el punto de vista formal, es un desastre este nombramiento, lógicamente, porque atenta contra cualquier tipo de formalidad normal, una persona que ha sido ministra de un partido político ocupando ese puesto, parece que hay una incompatibilidad evidente. Formalmente es horroroso, eso hay que decirlo así. Y luego, a mí también me gustaría analizar otro punto que ha sacado Almudena, que es muy interesante, que si esto forma parte de un intento de combatir ese sesgo conservador del Poder Judicial, o lo que podríamos llamar el Estado Profundo, que también eso lo han analizado muy bien los estadounidenses, dentro de los propios Estados Unidos, en qué consiste el Estado Profundo, aquí en España se ha trabajado mucho menos, pero también se han hecho algunos análisis. No se entiende muy bien, como han nombrado a esta persona, que se ve que tiene ciertas vinculaciones con ese Estado Profundo, que sus peores tentáculos pueden ser lo que vimos con el comisario Villarejo. Sí, lo que se ha dado en llamar las cloacas del Estado. Bermejo, ¿cómo lo ves? Pues lo de siempre, que en este país no hay separación de poderes, ni hay intención de cambiarlos. Entonces, lo que pasa es que lo de esta señora es como más cantoso, más cantoso por estas declaraciones, las grabaciones, porque ha sido ministra de Justicia, porque sigue siendo diputada, creo, del PSOE. O sea, tiene... No, no, pero tiene que renunciar a la cara de diputada. Bueno, pues ya, pero es que iba en las listas como diputada. Entonces, tú ibas ya con una labor legislativa, no judicial. Todo esto canta por ese tema. ¿Es elegible? Sí. ¿Cumple con los requisitos? Sí. Bueno, española, mayor de edad... Y con el título, pues sí, ¿no? Ahora que feo que te pongan la noticia de... Pero esto es la misma desvergüenza de siempre, porque al final los partidos siempre se reparten los cromos, esto del Poder Judicial. Y después, tú tantos vocales, yo tanto, yo uno, yo medio, yo no sé qué, todos ahí metiendo la mano. Y siempre el gobierno de turno ha puesto al fiscal o a la fiscal que le ha venido bien. Sí, pero nunca han sido tan descarados. No, no, ahora es que canta más. Entonces, y voy a decir una cosa, aquí el PP es cómplice de todo esto también, porque cuando hubo oportunidad de cambiar la forma de nombrar los fiscales, el fiscal que han estado, tumbaron esa proposición de ley, que, bueno, la hizo Ciudadanos, pero yo creo que la podía haber hecho cualquiera de los que estamos en esta mesa, porque es algo que ya clama al cielo. Y si hoy esto no se ha cambiado, también es culpa nuestra por no haber intentado otro tipo de gobierno en otras fechas que no están muy lejanas. Así que aquí todos tenemos un poquito de culpa. Que cada palo aguante su regla. Exactamente. Yo, puesto que estamos hablando de justicia, quiero recordar ese principio, esa definición de justicia según el derecho romano, que es dar a cada uno lo suyo. Decías tú, Juan Carlos, que Ciudadanos presentó esa propuesta de cambiar la forma de nombramiento del fiscal general del Estado, igual que los vocales del CGPJ, y que el Partido Popular no lo secundó, y tienes razón, pero a eso yo creo que es obligado añadir para dar a cada uno lo suyo, que fue el Partido Popular de Mariano Rajoy, no el Partido Popular actual de Pablo Casado, que sí que está en esa línea de volver a esa separación de poderes. Lo digo porque creo que es justo reconocer a cada uno lo suyo. De la misma manera que Rajoy, el PP de Rajoy no quiso hacerlo, y es justo recordárselo, y no te pongo un pero, creo que es justo y necesario añadir que eso fue el PP de Rajoy, y que ahora esas personas responsables de no haber apoyado eso ya no están en el Partido Popular. Y creo que eso es importante recordarlo. Pero en cualquier caso, respecto a Dolores Delgado, como se ha recordado aquí, yo hasta donde sé de derecho, que tampoco yo soy periodista, no jurista, pero por las nociones que yo tengo de derecho, tengo entendido que una fiscal lo que tiene que hacer, y más el fiscal general del Estado, es perseguir los delitos. Eso, el fiscal general del Estado o la fiscal. Pero cuando simplemente eres miembro de la fiscalía, porque eres un fiscal o eres una fiscal, como era la señora Delgado, y tienes conocimiento de delitos y no haces nada por perseguirlos, estás vulnerando tu obligación como funcionario público, que es perseguir los delitos. Y eso es lo que pusieron de hoy manifiesto las grabaciones de Villarejo. Claro, entre otras muchas cosas, además de que hay personas en esas conversaciones que confiesan tener relaciones sexuales presuntamente ilegales, y esta mujer no hizo nada por investigarlo, pero es que además el comisario Villarejo, en esas grabaciones, le dice a la entonces fiscal Delgado que ha montado una agencia de prostitución, por tanto delito de trata. Una agencia de modelos, dijo. Bueno, agencia de modelos, pero con labores, entre comillas, sexuales, ¿se entiende, verdad?, para obtener, como lo dijo Villarejo, que no lo digo yo, porque es una abastez y es una asquerosidad los términos que usó el señor Villarejo, dijo, para obtener información vaginal. Y la señora Delgado, esta que ahora está en un gobierno, que es parte de un gobierno tan feminista, dijo, éxito asegurado. Con lo cual no solamente tuvo conocimiento de que un comisario de policía estaba montando, estaba incurriendo en delito de trata y de promoción de la prostitución y de proselitismo, por tanto, sino además con intención de extorsionar, por tanto, delito de extorsión. La señora Delgado estaba en esa comida y se cayó, en fin, bochornosamente, por no decir otra cosa más coloquial, que no estamos en un bar. ¿Verdad? Bien, entonces, una fiscal que hace dejación de funciones de su obligación de perseguir delitos, esta es la que propone como candidata Pedro Sánchez para ser fiscal general del Estado. Lo cual, a mí, teniendo en cuenta eso, pues creo que es suficientemente grave para no haberla admitido jamás como fiscal. Otra cosa, que también el rapper la que soltó a la señora Delgado en esa infame grabación, que ella prefería trabajar con hombres. Pero, oiga, la señora Montero, por cierto, que tanto la criticaba antes de pillar cacho de poltrona y subvención y coche oficial y estas cosas, no dice nada. ¿Verdad? Oiga, que es que esta mujer prefiere trabajar con hombres. Los de la igualdad y los del empoderamiento feminazi y estas cosas no dicen nada. Callados como, ahí sí, como P. suspensivos, ¿verdad? Luego, más cosas, que es que a mí me llama la atención tanto de esta mujer porque tiene un currículum tan extenso. Yo creo que si la función que, o el objetivo por el que Pedro Sánchez la quiere poner en la poltrona a la señora Delgado es precisamente que la Fiscalía retire o cambie su calificación penal en todos aquellos delitos que se están juzgando en torno al golpe de Estado del 1 de octubre de 2017 en Cataluña para que la Fiscalía retire sus acusaciones, yo entiendo que será obligado entonces, si la señora Delgado ordena semejante actuación, presentar todas las querellas correspondientes tantas veces como lo haga por delito de prevaricación. Efectivamente. Porque una Fiscal General del Estado entiendo yo que no puede dar órdenes contrarias a derecho y que no puede subvertir acusaciones formales presentadas por la Fiscalía en procedimientos judiciales que ya están, que ya no es que estén en fase de instrucción de sumario, que es que muchos ya están para pasar a fase de vista oral. Y en plena fase de vista oral ¿qué pasa? ¿Que la señora Delgado va a dar órdenes de cambiar el criterio de acusación de la Fiscalía para retirarse de la acusación, dejar de ejercer la acusación como Ministerio Público, etcétera, etcétera? Pero bueno, o sea, es que esto, en la dictadura venezolana de Hugo Chávez, esto es más... No ha hecho nada de eso, César. No, no, pero espérate, estoy yendo a futuro, porque una persona con semejante bagaje como la señora Delgado, ¿para qué la pone Pedro Sánchez? Porque una de las peticiones de Esquerra Republicana de Cataluña, los golpistas, socios de Pedro Sánchez, que por abstención apoyaron la embestidura de semejante gobierno, ¿verdad? Pues ¿para qué está Dolores Delgado ahí? Presuntamente, para empezar a, en fin, a quitarle peso penal a los golpistas por sus actos. Entonces, permítame, si eso tiene razón, eso no se ha producido, si eso ocurre, digo yo que será obligado presentar querellas por prevaricación contra esta señora si ordena a los fiscales retirar o rebajar la calificación penal por todos aquellos delitos que se están juzgando en relación al golpe de Estado. Creo que eso va a ser abracación. Si aquí tenemos a Almudena que yo creo que a ella le consta que eso se va a hacer desde el Partido Popular y desde Vox. Ella por último, claro que se va, nosotros vamos a recurrir, claro, si sucede, de momento vamos a recurrir el nombramiento, porque no creemos en la idoneidad de esta persona, en absoluto, para ocupar la Fiscalía General del Estado. Llámame esa Almudena. A mí me parece una tomadura de pelo tal a los españoles. Las declaraciones que se están oyendo desde el gobierno y del PSOE, de verdad se creen que los españoles somos tontos. Es que es lo más grave de todo, es que nos tratan como si fuésemos idiotas. Es que esta señora ha sido ministra de Justicia antes de ayer, ha sido candidata a las elecciones antes de ayer y ahora nos la quieren vender como un fiscal general del Estado imparcial. estimar a la gente por idiota, ¿no tenían a alguien igual de sectario que ella pero más disimulado para nombrar? Me pregunto. A ver, claro, es que siempre se ha buscado un perfil para el fiscal general del Estado por parte de los diferentes gobiernos que fuera por lo menos ideológicamente afín a sus tesis. Ahora solo nos falta que vuelva Cándido con Depumpido y entonces ya estamos todos. No hay ideas, no hay ideas, no hay ideas, no hay ideas. Igual doy avances informativos. Hasta ahora nunca había pasado que una persona que, bueno, es la segunda vez, mejor dicho, pero una persona que ha sido ministra de un gobierno de un partido ahora la proponen para la fiscalía directamente. O sea, vamos a ver, si Mariano Rajoy, a pesar, permíteme un segundito. Pero si imagináis que Rajoy hubiese propuesto a Federico Trillo que fue ministro que llevaba justicia en el PP para fiscal general del Estado, ¿os imagináis que hubiese propuesto Alberto Ruiz Gallardón que es fiscal de carrera? Ya, ya, pero que el problema aquí es la judicialización tan grande que está viviendo la vida política española. Sí, total. Esto es terrible, a mí me parece... O la politización de la justicia. La fiscalía en todos los países... El mismo Felipe González lo dijo, que le parecía horroroso que finalmente todos estos problemas se resolvieran en los tribunales, que tenía que haber una salida política previa. Es que, vamos a ver, ¿qué salida política le quería dar el señor Felipe González a Tejero? Es que no entiendo yo esto de las salidas políticas. A un golpe de Estado. Felipe González nombró fiscal general del Estado a Leopoldo Torres que era diputado del PSOE. Claro. Que se han cometido delitos de acuerdo al orden que... Pues el que le hace la paga, la democracia. No hay más teoría, no hay más que alegar, ¿no? No, no, si eso está claro, pero que independientemente de eso, lo que hay que buscar es una salida política a la situación social. El error, no. Vamos a ver. Eso es lo que tú piensas. Yo pienso que sí, el error yo creo que es tuyo. Yo creo que hay que buscar una salida política y mi salida política se diría un 155 largo porque lo que está sucediendo es que entregamos, pusimos el Estado en Cataluña en manos de unos señores que se han dedicado a dar un golpe de Estado contra el mismo Estado. La represión solo va a enterar las cosas. No, no se trata de represión, se trata, por ejemplo, de la alta inspección educativa. ¿Qué es eso de que se esté adoctrinando a los niños en las aulas? Es que ahí es donde está el caldo gordo del asunto. Pues yo creo que no. Pues yo creo que sí porque se está enseñando a los niños a odiar a España. Estoy convencido, Almudena, que es un análisis equivocado ese. Vamos a ver, que digo Juan Carlos. ¿Por qué? Si es una realidad que se multan niños porque hacen, se castigan niños porque pintan la bandera a España y cosas como el estilo. No, no, pero el caldo de cultivo social es otro, no es ese. O sea, en Cataluña hay una parte de la población que ya viene desde hace muchísimo tiempo que quiere independizarse de España y el por qué esa población que era minoritaria hace 10 años ahora, ese supuesto adoctrinamiento en las aulas lleva sucediendo hace décadas. ¿Por qué ha surgido ahora de golpe un 12 y pico en la transición a un 40 y pico? Fíjate. Claro, porque ha subido del 20% en 2006 a prácticamente el 50% en algunos momentos. La hegemonía cultural y el entrismo en la educación y los medios. No, no, no. No hay una correlación. Eso es un análisis equivocado para justificar la intervención y la represión y yo creo que eso lo va a llevar al desastre. Vamos a ver. ese adoctrinamiento ha sido progresivo y esas generaciones han ido creciendo y han ido llegando a la edad de salir a la calle con un pasamontañas o de votar. Ese tipo de cosas. Sí, yo entiendo ese análisis pero yo pienso que está equivocado. ¿Qué pasa? Que en los últimos años además se ha incentivado más porque fue el propio Puigdemont quien pisó el acelerador de toda esta historia. Y además te digo una cosa, Javier, que los análisis que hay que luego hablaremos de ello cuando toquemos el tema del pin parental, los análisis que se hacen de la eficacia de lo que se dice en las aulas para formar la ideología de los adolescentes demuestra que es muy pequeña y que la influencia que tiene es muy baja. Pero es que va a ser. Y además eso hay estudios. Pues si la influencia del mensaje que se escucha en las aulas es muy baja en los alumnos es un fracaso del sistema escolar, ¿no? Bueno, es que las aulas sirven para formar a la gente en contenidos, para formarles en cuanto a su visión de la vida y su ideología realmente sirve para... Y bueno, no, 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 los adolescentes tampoco se suelen formar con la familia, se suelen formar con sus grupos de padres. Pero es para lo que está, para el que debería ser la familia, que es lo que quiere impedir el gobierno ahora, obligando a que no, que sean las aulas las que adoctrinen a sus hijos. A mí hay una cosa que me parece especialmente grave desde mi opinión, por supuesto, de lo que acabas de decir tú, querido Juan Carlos. Vamos a ver. En Cataluña no hay un conflicto social ni hay un conflicto político. Pero bueno, entramos ya en el tema de Cataluña, entonces directamente... No, como tú digas que eres el modelador. Si terminamos con el fiscal general del Estado... Vamos a ver si solucionamos el tema de la justicia de una vez. A ver, si nos hacen caso desde este plato. Dice don César que el PP de ahora no es el de antes. Ya está por la labor de hacer... Bueno, pues mira, como van a cambiar ya deprisa y corriendo la 11, creo que la semana que viene, es lo primero que va a hacer este nuevo gobierno, pues el PP ya puede presentar otra propuesta. es razonablemente buena, no es equiparable. Bueno, pero que como ya van en paralelo, pues presentáis... Iba a decir presentáis. No, yo soy periodista. Dímelo a mí. Es que me confundo con el... Porque vamos de rojo los dos. A veces es que veo ahí a casados. No, vamos los tres de rojo. Mira, presentar una proposición de ley de estas para cambiar ya las formas estas y hasta a lo mejor el Congreso la aprueba y todo, oye, a lo mejor hasta tenemos una sorpresa. Pero eso es vivir en los mundos de Yupi. No, no, pero escucha, es que no era el vicepresidente del gobierno de Galapagar. Este era el que decía que era una desvergüenza que esta mujer fuera lo que había, que era ese y que tenía que dimitir. ¿Y tú de verdad crees que si presentamos una reprobación de esta señora en el Congreso... No, pero las reprobaciones no sirven para nada. Eso no vale para nada. ¿Y entonces qué quieres? ¿Que presentemos una modificación de ley orgánica del Poder Judicial? Cambiar la ley, eso es. ¿Cómo se eligen los fiscales, los jueces? Eso, es lo que hay que hacer y cambiarlo ya. ¿Pero tú de verdad crees que lo presente el Partido Popular y va a tener la mayoría suficiente para hacerlo? ¿Por qué no? ¿Quién lo va a apoyar? Pues hombre, yo creo que igual... Vox se ha sentado ya a negociar los cambios en el Consejo General del Poder Judicial porque resulta que el PP lo tenía bloqueado. Que lo haga y que luego... Ciudadanos ya no existe. No, no, que lo haga, que lo haga, que lo haga y a lo mejor te llevas una sorpresa, a lo mejor te llevas una sorpresa. ¿Y quién lo vota Podemos? Pues a lo mejor lo vota Podemos. ¿Qué te digo? A lo mejor te llevas una sorpresa. La política ficción... No, yo creo que a Podemos y a sus votantes les gustaría que estas cosas no ocurran, igual que a los de Ciudadanos tampoco nos gustan, ni ahora a los del PP, antes sí, ahora no. Y es más, seguro que a los otros partidos esos que hay por ahí tampoco les gustan. Mira, de hecho yo creo que uno de los grandes errores del Partido Popular de la época de Mariano Rajoy fue que precisamente iba en el programa el que los jueces fuesen a ser elegidos por los jueces y Alberto Ruiz Gallardón eso lo guardó en un cajón y a mí eso no me gustó a pesar de que lo había anunciado. Ahora Pablo Casado lo que está anunciando es que queremos eso. Bueno, pues que lo ponga la semana que viene. Hay que derogar la ley de 1984. Que lo registre en el Congreso y que se dejen de... A partir de ahora con este nuevo gobierno seguro que hay ocasión de que los partidos de la oposición hagan oposición porque da la impresión de que va a ser una legislatura de lo más entretenida. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos porque este de Dolores Delgado no es el único escándalo del gobierno. Hay otro, por ejemplo que Pedro Sánchez si ha considerado que Quim Torra a pesar de estar inhabilitado es para él el presidente legítimo de la Generalitat de Cataluña y por eso están ultimando los planes para eso que llaman encuentro bilateral entre dos administraciones en igualdad de condiciones. El Estado español frente a la región catalana se van a entrevistar los dos presidentes como si fueran dos soberanías distintas. Todavía no hay fecha para ese encuentro pero los preparativos siguen adelante. Una pequeña pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Antiox. Por mí y por Malik y por Hasan y por Díxia. Por Samuli Fernanda. Por Alú. y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada. Las faves con almejas. Sus espectaculares verdinas. Esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar. El impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro. El paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. ¡Gracias! 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 Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca, Cataluña y Ure y Soberana. Yo soy el en la calle y más peligroso para sus intereses. Está independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se ha vencido una crisis de unas dimensiones extraterrestres. Las arrugas superficiales, la flaccidez y el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento. Unos síntomas que empiezan a hacerse más evidentes a partir de los 40 años ya que se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes. Además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, es mucho más que un colágeno. Lo encontrará de venta en tiendas especializadas también llamando al 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es. Y debemos contarles que el Parlamento Europeo ha aceptado el suplicatorio de la justicia española y ha iniciado el procedimiento para retirar la inmunidad a los fugados Carles Puigdemont y Toni Comín. Un ponente que no será español deberá ahora elaborar un informe dentro de unos meses que pasará al plenario que deberá avalarlo o rechazarlo por mayoría simple. Populares, socialdemócratas y liberales europeos han mostrado ya su intención de dar luz verde a ese suplicatorio. El apoyo a esta petición no supondrá la entrega de los prófugos a España sino la pérdida de su inmunidad parlamentaria. Por cierto, que Puigdemont y Comín ya se han estrenado en sus funciones como europarlamentarios y lo han hecho sumándose a Podemos y a Bildu en su apoyo a la dictadura venezolana. El Parlamento Europeo considera que el régimen de Maduro cometió un intento de golpe de Estado el pasado 5 de enero cuando se impidió por la fuerza que se celebrara una sesión en la Asamblea Nacional y se ha reiterado y ha reiterado su apoyo al presidente interino Juan Guaidó. La resolución salió adelante con amplia mayoría pero con los votos en contra como les decimos de los fugados junto a los de Podemos y Bildu. Y mientras tanto contarles que en Cataluña siguen los preparativos para la cumbre bilateral tal como la llaman entre Pedro Sánchez y Quim Torra para la que todavía no hay fecha. El presidente catalán ha anunciado que van a negociar un referéndum de autodeterminación y una ley de amnistía y fíjense que estamos hablando ya de amnistía y no de indulto. Un indulto es perdonar la pena a alguien que ha sido condenado que mantiene sus antecedentes penales. Sin embargo una amnistía es la anulación de la sentencia con lo que el afectado no se considera ya culpable y no tiene antecedentes. En España por cierto en el código penal actual no existe la figura de la amnistía que se recogía al anterior código de 1973. Su aplicación por tanto sería según los expertos una aberración jurídica. Pero bueno vamos a tratar de aclarar conceptos. Tenemos comunicación con el abogado Fernando Fanego. Señor Fanego muy buenas noches. Muy buenas noches don Javier. Vamos a ver en primer lugar cuéntenos cuál es la diferencia entre indulto y amnistía. Pues mira vamos a ver Javier la principal diferencia lo primero que hay que decir es que la amnistía es para mí desde mi punto de vista mi opinión es anticonstitucional absolutamente anticonstitucional es decir no tiene cabida porque no está recogida en nuestra carta magna y como tú bien sabes nuestra carta magna no puede ir en contra de los principios generales del derecho ni de nuestro ordenamiento jurídico. Las principales características que diferencian entre la amnistía y el indulto es que la amnistía en su momento que la última que fue aprobada que estuvo en vigor fue la 46 para 1977 querido Javier ahí se derogaban delitos sobre todo de entorno social y políticos que en el futuro no iban a no iban a perdurar en el nuevo código penal que luego más tarde se aprobó con lo cual es decir en la amnistía se derogan hechos punibles o delitos que luego no van a existir en el siguiente código penal y en el siguiente los siguientes preceptos con lo cual están las personas que hayan sido o que fueron en su momento enjuiciadas y o estaban presuntamente enjuiciadas por ese tipo de delitos eran completamente se le exoneraba de la responsabilidad criminal así es porque el indulto al cambio el indulto lo que hace es que por supuesto tiene que ser aprobado por real decreto y otorgado por su manera que es el rey hay diferencia es decir tiene que ser propuesto por lógicamente o el tribunal sentenciador o el ministerio fiscal o el gobierno y siempre y cuando haya lógicamente también el refrendo del consejo de ministros aprobado y la diferencia está en que como tú bien has dicho anteriormente en lo que has comentado que la diferencia otra de las diferencias importantes es que en el indulto perduran los antecedentes penales y por el tiempo desde que entre en vigor el real decreto en el que la persona es indultada en función del delito que haya cometido perdurarán esos antecedentes en su historial claro amnistía viene del griego amnesia que quiere decir olvido eso quiere decir que se olvida totalmente el delito cometido que ni tan siquiera quedan antecedentes frente al indulto que es usted ha cometido el delito usted por tanto va a tener antecedentes toda la vida pero yo le perdono la pena no hace falta que siga en la cárcel es eso claro exacto hay dos corrientes más o menos corrientes me refiero de puristas como 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 Bernat por ejemplo que por supuesto está igual igual de acuerdo que yo en la opinión de que es anticonstitucional y es anticonstitucional porque no está previsto en nuestro texto en nuestra carta magna que nosotros podamos ir contra o derogar determinados delitos que están en vigor es decir que están en vigor y que se aplican es decir en el código penal sí que existe el indulto porque está representado y se regula en el artículo 136 y siguiente del código penal con lo cual no está facultado nadie para poder salvo salvo que sea por eso lógicamente se apruebe una ley específica de amnistía sobre determinados delitos políticos sociales pero don Fernando tengo entendido que la amnistía sí estaba contemplada en el código penal de 1973 pero que tras la reforma de 1995 ha desaparecido como figura jurídica del código con lo cual no existe a cualquier efecto efectivamente no existe y por lo tanto se tendría para poder aplicar una ley de amnistía se tendría que aprobar lógicamente con la mayoría fruta del congreso de la cámara baja eso quiere decir que si decidieran aplicar una amnistía sería una aberración jurídica es que no es que no se puede es que no está no está facultado es decir no se puede no puedes aprobar un digo eso me imagino que será el parlamento el parlamento catalán es decir para poder aplicar una ley de amnistía tiene que ser general y lógicamente tiene que ser reprendado y aprobado por el congreso muy bien entonces nos quedamos con el indulto olvidamos la amnistía puesto que no existe en nuestro código penal el indulto a propuesta del consejo de ministros debe firmarlo el rey el rey se supone que está obligado a firmar todo lo que le pone delante el consejo de ministros vamos tiene la facultad y está contemplado en la constitución que tiene la facultad para poder otorgar ese derecho de gracia que es el indulto sabes que los dos derechos de gracia que hay que existen y que se estudian es el indulto y la amnistía en nuestro caso yo creo que el rey se vería forzado en última instancia a tener que firmar un real decreto que fuera contrario en este caso que fuera contrario a las normas y a los preceptos que nos cubren y nos protegen teniendo en cuenta que el indulto supondría simplemente la desaparición del cumplimiento de la pena pero mantienes el delito como tal imaginemos los condenados por sedición saldrían de la cárcel pero mantendrían su inhabilitación para cargo público que va inherente a esa condena correcto a ver en ese caso en el caso de ser indultados les quedaría como te he dicho como he comentado antes durante el tiempo desde que se apruebe el real decreto y entre en vigor dicho decreto del indulto el tiempo quedarán con los antecedentes penales en función del delito de sedición que ellos han cometido exactamente no sé cuánto es el periodo del plazo y por supuesto estarían inhabilitados para cualquier ejercer ningún tipo de cargo bueno y un último detalle desde la ley de amnistía de 1977 que puso fin al franquismo e inició la transición no hemos vuelto a tener nunca una amnistía en España hasta la reforma del código penal en el 95 ¿no? Ha habido bueno he de comentarte Javier que antes de la ley de amnistía de 1977 hubo otra antes en 1939 es decir que lo que hizo aquella fue derogar delitos que en el siguiente código penal no se recogían e indultaban y que fue del periodo de 1931 a 1939 posterior a la del 77 no ha habido ninguna ley de amnistía a eso me refiero ajá ninguna más bueno pues nos ha aclarado usted muchísimos conceptos don Fernando Fanego abogado muchísimas gracias por atender la llamada de los intocables muchísimas gracias Javier buenas noches hasta luego muy buenas noches bueno Juan Carlos parece que nos lo ha dejado claro no parece probable que por mucho que lo pidan los separatistas catalanes pueda haber una amnistía con lo cual seguimos jugando con el tema de la posibilidad del indulto sí solo les queda eso bueno lo que ha pasado en el Parlamento Europeo a mí me parece completamente normal yo creo que no podíamos esperar otra cosa que se acepte el suplicatorio sí que se acepte el suplicatorio lo tendrán que votar es de suponer que saldrá adelante sí porque vamos viendo cuál ha sido la trayectoria de todo este lío jurídico que hay a mí me parece que era el siguiente paso lógico y luego sabemos que se va a prolongar bastantes meses esto eso le va a venir muy bien a 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 porque entre tanto puede ocurrir esto que tú has dicho puede ocurrir que finalmente se negocie un indulto por parte del gobierno del PSOE cosa que yo no tengo tampoco clara que vaya a ocurrir pero es una posibilidad desde luego y y por último a mí lo que lo que me gustaría destacar es que finalmente aquí lo que se está viendo es que la desde Europa simplemente lo que se ha hecho es dar un tirón de orejas a por el tema por el tema de la de la supuesta o sea de la de la inmunidad de los europarlamentarios pero que eso no afecta a lo que es el el delito como tal o la comisión una cosa es inmunidad y otra impunidad eso está claro claro exactamente porque además la inmunidad afecta a los europarlamentarios para cualquier acto realizado durante el ejercicio de su cargo como eurodiputado no por las actuaciones anteriores a mí me parece una metedura de pata que ha habido aquí por parte de la justicia española evidentemente porque ha habido un error de procedimiento lo de lo de no pedir primero el suplicatorio a la a la eurocámara pero bueno independientemente de eso el tema está claro y que de acuerdo al ordenamiento legal al ordenamiento legal que tenemos esta gente yo creo que la justicia española hizo lo normal teniendo en cuenta que tenía dos fugados en busca y captura por la justicia española y uno y un encarcelado en el caso de Junqueras que suplicatorio había que pedir bueno pero que el el tema está que a ellos les va a venir muy bien porque todo este retraso de varios meses puede se va a presionar desde el gobierno catalán a fondo para intentar que se conceda el indulto ya veremos si eso llega o no no he entendido muy bien al letrado vamos a ver un indulto se tiene que materializar mediante un real decreto y los reales decretos luego los tiene que aprobar el congreso a los 30 días o está excluido este hay que validarlo o sea que son dos o sea que no es solo el gobierno que tiene que dar la aprobación y a día de hoy en el congreso bueno hay mayorías muy peculiares si por eso que bueno o sea a lo mejor el congreso podría validar una mayoría simple exige menos mayoría que por ejemplo una ley orgánica que la modificación de una ley orgánica si como la investidura digamos o sea más o menos podemos decir los mismos que han votado la investidura podrían votar el indulto ¿no? si si uno o sea por uno si si les iría de uno también le iba de uno o de dos a la investidura pero claro es que no es lo mismo votar o sea la investida Sánchez que decir que indultamos a los pueblos no lo veo nada claro simplemente se trata de la descarcelación para que no cumplan la pena pero que mantengan su inhabilitación con lo cual no pueden seguir en actividad política pero no están en la cárcel bueno eso seguro eso seguro ellos aunque fueran indultados no van a o sea digamos la inhabilitación la tienen ya ahí está entonces bueno la seguramente no está o sea eso no está en el papel que han firmado ¿no? los de Esquerra los de pedir los indultos no si estaba no pero si está en las peticiones que tiene la mesa Kim Torra para el encuentro bilateral famoso para el que todavía no hay fecha tiene dos peticiones exigir un referéndum de autodeterminación y la aplicación de esta amnistía han utilizado la expresión amnistía quizá desconociendo que no es una figura que esté en nuestro código penal actual cuando sabemos si el supremo ya dice definitivamente si es firme la inhabilitación esta de sabemos algo estamos a la espera porque tiene que haber va a haber elecciones en Cataluña seguro bueno ya también lo ha anunciado Kim Torra que está dispuesto a adelantar las elecciones en el momento en que la inhabilitación se ha firme en el minuto de antes tendrá que ser no cuando se ha firme en cuanto sepa que el supremo se va a pronunciar al respecto va a disolver cámaras y convocar elecciones por eso que es que eso también es fundamental para saber cuál es la estrategia real de Esquerra pero él pretende en ese momento permanecer como presidente en funciones yo no sé si podrá estando inhabilitado estar en funciones pero teniendo en cuenta que ella tendría convocadas las elecciones sería tema menor yo de todo lo que habéis hablado sí quería resaltar algo y es precisamente la actitud de Sánchez la actitud de Sánchez queriendo reunirse con Torra a pesar de la inhabilitación es decir una vez más este Sánchez que es un presidente autoritario deslegitima otra institución que es la Junta Electoral Central y aparte las resoluciones del Supremo etcétera pero es que está jugando al descrédito total de las instituciones además esto es fundamental lo necesita Sánchez porque para dar un giro al autoritarismo primero tienes que cargarte el crédito de todas las instituciones o sea no es menor que Pedro Sánchez quiera reunirse con Torra inhabilitado es un gesto más para otra institución que va cayendo y van cayendo una detrás de otra los jueces la fiscalía la Junta Electoral Central la oposición porque basta ver el discurso de investidura para darse cuenta que es que esto es inédito lo que hizo el señor que quería ser investido es un discurso contra la oposición y esto es lo que está haciendo está montando un régimen autoritario en España lo podemos querer ver o lo podemos querer no ver pero eso es la realidad de lo que está sucediendo no estamos ante un cambio de gobierno estamos ante un cambio de régimen yo no lo veo así para nada no veo para nada que estemos en riesgo de que haya un giro autoritario en el régimen del 78 para nada para nada yo creo que esto sigue formando parte de la normalidad que hemos visto en los últimos 40 años no veo ningún cambio sustancial si yo veo el cambio del lenguaje frentista que se utiliza contra la oposición que se utiliza desde los que van a formar gobierno pero que eso es más por parte de la derecha hacia la izquierda que viceversa no, no, no hablo del gobierno hacia la oposición no de la oposición hacia el gobierno que es lo normal no, no, pero que el gobierno haga oposición a la oposición no es normal el lenguaje frentista yo lo veo mucho más por parte de la derecha que por parte de la izquierda por favor, pero pero si teníamos a Pablo Iglesias amenazando desde la tribuna del Congreso a los jueces a Adriana Lastra diciendo que la oposición no es democrática y como no es democrática que hay que hacer con lo no democrático otros pidiendo la ilegalización pero es que una cosa es la oposición y otra cosa es el gobierno y te estoy hablando de Adriana Lastra y te estoy hablando de Podemos pero por qué el gobierno no se puede defender el gobierno se tiene que quedar cruzado de brazos porque eso no lo ha hecho es que el gobierno haga oposición a la oposición y por otro lado el descrédito al que está sometiendo a todas las instituciones es que no es baladí porque eso lo necesita y la frase la ley por sí sola no basta esa frase es terrible la ley por sí sola no basta perdona en democracia si basta debería bastarse no, no, no pero vamos a ver ellos lo que están diciendo es que tiene que haber tiene que impulsarse cambios legales él lo que está diciendo es que se va a saltar la ley cuando no es la gana eso no lo ha hecho nunca podría interpretarse la situación es radicalmente grave aunque tú no lo veas así pero en sí misma lo es por una sencilla razón los nacionalistas catalanes han dado un golpe de estado declararon puntualmente permíteme por favor permíteme por favor delito de sedición porque la abogacía del estado rebajó la calificación penal por presiones de Pedro Sánchez según dijo el propio abogado del estado que tuvo que dimitir y que ahora está bueno estaba de diputado en ciudadanos porque las segundas elecciones no han salido de ejido y este mismo abogado del estado lo dijo que por presiones del gobierno la abogacía permíteme por favor la abogacía del estado había rebajado la calificación penal de delito de rebelión a delito de sedición y eso fue la cuña o la vía para conseguir que el supremo condenase por un delito inferior pero en puridad Puigdemont desde la tribuna del parlamento regional me permites por favor Puigdemont desde la tribuna del parlamento regional de Cataluña declaró la independencia y eso es un hecho objetivo luego dijo que era cumplible o aplicable si no se que y se retractó pero durante unos segundos se cometió el delito de rebelión aunque luego se retractó y no lo volvió a aplicar por tanto se cometió un delito se cometió un delito cuando se convocó un referéndum ilegal que el propio tribunal constitucional dijo que era ilegal porque un gobierno autonómico no tiene facultades para convocar ese tipo de votación y a pesar de ello dedicaron recursos públicos a un fin declarado ilegal por el tribunal constitucional para darle apariencia democrática al intento de robarnos a todos los españoles una parte de nuestro país como es Cataluña ¿verdad? además en contra de más de la mitad de la población de Cataluña que eso también hay que tenerlo en cuenta por tanto el delito se cometió bien y una vez que se cometió el delito y está acreditado resulta que el que hoy es presidente del gobierno ha llegado a ser embestido que no he embestido embestido presidente del gobierno con el apoyo de los antiguos asesores de una dictadura genocida como es Podemos porque eran los asesores de una dictadura genocida como la venezolana es eso bueno los informes de Amnistía Internacional sobre los miles de asesinatos del chavismo en Venezuela están ahí y no me los invento yo por lo tanto está acreditado que Pablo Iglesias no he terminado está acreditado que Pablo Iglesias y toda su tropa fueron asesores a sueldo bueno vaya usted terminando vaya usted terminando vaya usted terminando y también hay que recordar vas a acabar o vas a dejar hablar a alguien por favor ya porque está claro que el tema de Cataluña va a dar mucho más de sí y estamos pendientes de muchas cosas pues ver finalmente déjame contestarle algo a César pues contéstele venga contéstele un momento es que calificarte de dictadura genocida al régimen venezolano me parece ahora yo te dejo hablar pero ahora déjame contestar entonces ahora haga usted el favor me parece una exageración increíble que se ha tirado usted aquí una soflama vamos eso en primer lugar en segundo lugar Sánchez se puede reunir perfectamente con los representantes de partidos políticos que son legales y que han sido elegidos para el parlamento español donde está el problema eso es legal y eso lo puede hacer ¿por qué? porque a ti no te gusta que se reúna con ellos pues bueno me parece muy bien a mí no me gusta que el PP se reúna con Vox por ejemplo para mí es peor lo de Vox por ejemplo Vox ha dado un golpe de Estado en Cataluña como los golpistas no pero tema suficientemente debatido ambos han expuesto sus puntos de vista el caso es que efectivamente Pedro Sánchez si se reunirá con Kim Torra a pesar de que está inhabilitado seguimos efectivamente a la espera de que esa inhabilitación sea firme y mientras tanto pues ya han visto lo que ha pasado y que hasta la Fiscaría en el Tribunal Supremo es partidario de suspender la inhabilitación de Junqueras en fin la verdad es que todo el tema judicial y político se está intermezclando de una manera realmente complicada vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a dejar de momento la política para pasar a la economía aunque eso sí con connotaciones políticas porque como saben el gobierno este nuevo gobierno socialcomunista tiene mucho interés en ir subiendo el salario mínimo interprofesional hasta alcanzar el 60% del salario medio nosotros nos hemos preguntado bueno qué tal está el salario mínimo en España está por delante por debajo de otros países europeos está en la media haz una pequeña pausa y les mostramos lo que es el mapa del salario mínimo en Europa ahora mismo la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid ¡Gracias! ¡Gracias! Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio Compra tu propia vivienda Soluciona tus problemas de deudas En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños sean en realidad Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días La España nación de naciones va a llegar Visca Cataluña yure y soberana Yo soy el endacari más peligroso para sus intereses independiente en forma de república Todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canales y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda Con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12 Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falcone es tonto Que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Porque se agresina una crisis de unas dimensiones extra torfes de un desgraciado que no se ha de un desgraciado de un desgraciado que no se ha de un desgraciado CC por Antarctica Films Argentina